en 1809 recibe la orden de incorporarse a filas se creía que por ser seminarista estaba exento del servicio militar pero sea que no fuera anotado a tiempo o se hubieran olvidado de inscribirlo el caso es que fue llamado el ejército el aviso llegó a su pueblo de dar y de allí a ecuy donde vivía estaba destinado al frente de españa el padre valet su profesor y padrino corrió al guión a ver si podía hacer algo pero no pudo hacer nada juan maría iba a cumplir 24 años y estaba a nivel de un estudiante de 15 años parecía que todas sus esperanzas quedaban frustradas la única alternativa era buscar un suplente que lo sustituyera de acuerdo a ley su padre fue a león y consiguió un joven que por 3.000 francos 200 por adelantado y un sencillo equipo aceptaba la propuesta sin embargo a los dos o tres días el referido joven fue a devolver los 200 francos y el equipo y juan maría fue obligado a partir el 26 de octubre de 1809 llegó al cuartel como recluta malos recuerdos le quedaron de esos días por la mala conducta de sus compañeros y sus blasfemias después de dos días se enfermó gravemente y tuvo que ir al hospital general de león donde estuvo en la sala san roque reservada a los militares recordando los días de cuartel decía no comí en la milicia más que un pan de munición durante los 15 días que estuvo en el hospital fueron a visitarlo el padre valet y sus familiares de daddili el día 12 de noviembre al salir del hospital debía ir con un contingente de soldados de león a ruán para continuar sus ejercicios militares como estaba muy débil lo siguió en un coche de nuevo recayó con fiebre muy alta y de nuevo al llegar a ruán fue llevado al hospital donde fue atendido por las religiosas agustinas allí estuvo seis semanas el 5 de enero de 1810 el capitán de reclutas blanchard le comunica que al día siguiente debe salir con el destacamento que sale hacia la frontera española debiendo presentarse esa misma tarde para recoger la hoja de ruta salió del hospital antes de la hora y en el camino entró en una iglesia a rezar las horas se le pasaron volando cuando llegó a la puerta de la oficina ya estaba cerrada al día siguiente se dispuso para la marcha sin ser restablecido del todo dirá nunca olvidaré las atenciones que recibí de las religiosas cuando tenía que partir se ofrecieron a ocultarme pero les dije hay que obedecer a la ley les agradezco sus cuidados y recuérdenme en sus oraciones ellas me acompañaron hasta la puerta exterior del hospital y llorando me despidieron después se dirigió a la oficina del reclutamiento la columna ya había partido allí lo amenazaron con represalias como desertor alguien intercedió por él y le dieron la hoja de ruta para unirse a la retaguardia emprendió el camino a clermont la mochila le pesaba mucho su andar no era muy seguro sentía temor por su futuro y se dispuso a rezar el rosario por el camino para tranquilizarse años después dirá a sus fieles yo tomé mi rosario en la mano y lo recé con un fervor como nunca antes después de caminar mucho entré en un pequeño bosque estaba muy fatigado me quité el saco y reposé unos momentos poniéndome bajo la protección de la virgen de pronto llegó un desconocido que me dijo qué haces aquí ven conmigo él tomó mi saco que era pesado y yo lo seguí caminamos por largo tiempo a través del bosque y de las montañas durante la noche yo estaba muy cansado el desconocido era un tal gui que era un desertor juan maría lo único que sabía era que su destacamento estaba muy lejos que estaba muerto de cansancio que tenía fiebre y necesitaba descansar bien durante la noche poniéndose en las manos de dios llegaron a la choza de un hombre que hacía suecos se llamaba agustín chambonier le dieron de comer y le dejaron dormir en la única cama que había en casa durmió profundamente los dos días siguientes trabajó con gui acerrando troncos de haya juan maría tuvo que buscar trabajo en otra parte y se dirigió a ponte y luego a robbins donde solicitó a ser de maestro de escuela el alcalde de noes paul fallot quien vivía en robbins lo alojó en casa de su prima claudina fallot viuda de 38 años con cuatro hijos para despistar se combinó en que se llamaría en adelante jerónimo vincent al principio durante el día juan maría se ocultaba en el establo y sólo en la noche salía a tomar el aire y pasear fuera de casa durante las ocho primeras semanas le llevaban la comida dentro de un cubo de madera como se usaba para los animales él por su parte les hablaba de dios y del evangelio y les leía las vidas de los santos muy pronto con su bondad y devoción se ganó el corazón de todos los que lo conocieron cuando se tranquilizó la situación comenzó a dar clases como maestro de escuela a los niños de robbins durante un tiempo procuró no bajar al pueblo de noes a la misa poco a poco se atrevió a ir entre semana los domingos le dejaban el cuidado de la pequeñita de la casa mientras la madre y hermanos iban al pueblo a misa después cuando conoció bien al párroco también fue a misa los domingos y para ayudar en la casa a la buena viuda Fayot empezó a colaborar en las duras tareas del campo varias veces aparecieron por los contornos los gendarmes pero advertido se ocultaba en la arboleda un día casi los descubren mientras estaba trabajando en el campo aparecieron dos gendarmes por el camino él se refugió en el establo entre un montón de heno en fermentación de pronto entraron en el establo y uno de los gendarmes para explorar sacó el sable y lo metió en el montón de heno bajo el que estaba oculto hiriéndolo en la pierna él no hizo movimiento alguno pero sintió un vivo dolor años después recordando este hecho afirmó que ningún momento de su vida había padecido tanto al estar casi ahogado en el montón de heno en fermentación y que hizo la promesa a dios de no quejarse nunca y decía todavía guardo mi palabra el 25 de marzo de 1810 se publicó una amnistía pues el emperador con motivo de su próximo matrimonio el 2 de abril con la archiduquesa maría luisa de ausburgo hacía esa gracia a todos los desertores de las quintas de 1806 a 1810 para obtener la gracia de la amnistía los desertores deberían en los próximos tres meses ponerse a disposición de las autoridades departamentales teniendo tiempo disponible hasta los últimos días de junio para ponerse en regla pero él no se presentó y continuó como desertor a mediados de 1810 la señora Fayot por recomendación médica tuvo que ir a las aguas minerales de charbonniers les vines muy cerca de dardilly juan maría le dio una carta para visitar a sus padres pero su padre estaba muy enojado por todos los problemas que le ocasionaba la justicia el capitán blanchard le decía a su padre yo te haré pagar hasta el último escudo al regresar la señora Fayot después de 18 días él le pidió que le consiguiera los libros de estudio para poder adelantar algo y aprovechar sus muchas horas libres felizmente al poco tiempo llegó una carta de su cuñado de Eculich Jacques Merlin en la que le decía que su situación militar se había arreglado pues su hermano francos el menor partiría en su lugar el primero de agosto el capitán blanchard había autorizado el cambio quedando liberado del ejército todavía esperó unos meses para arreglar su situación y cuando decidió regresar a casa las personas que lo conocían y lo querían bien le dieron algunos regalos una anciana le dio 30 francos diciéndole es el precio de la venta de un pequeño cerdo todavía me queda una cabra y con eso me basta le ruego que lo acepte ya se acordará de mí cuando sea sacerdote también le regalaron una sotana nueva que le hicieron ponérsela para ver cómo le quedaría cuando fuera sacerdote a primeros de enero de 1811 después de casi un año regresó a su casa ya libre a los pocos días el 8 de febrero murió su santa madre a los 58 años de edad siempre la recordó con mucho cariño y decía que después de haberla perdido no se le había pegado más su corazón a cosa alguna de la tierra su padre murió en 1819 regresó de nuevo a éculi a continuar sus estudios con el padre vale alojándose no ya en casa de su tía sino del mismo párroco a cambio de su manutención y alojamiento hacía de empleado sacristán cantor y acompañante del párroco en sus salidas a los pueblos iba a cumplir 25 años el 28 de mayo de 1811 recibió la tonsura pasando así a pertenecer al estado clerical en 1812 el padre valet lo envió el seminario menor de berrières pero un decreto del emperador hizo cerrar los seminarios menores al finalizar el curso fresh tío de napoleón y arzobispo de león tomó una resolución atrevida abrir de nuevo el seminario de berrières en el mayor secreto así pudieron regresar los 200 alumnos también juan maría regresó al seminario para hacer un año de filosofía como las clases eran en latín no entendía ni las preguntas que le hacían año después dirá en berrières tuve algo que sufrir su consuelo eran las largas visitas a la capilla y su devoción amarilla al final del curso que aprobó con mucha dificultad regresó de vacaciones a éculi a ver a su maestro quien lo preparó para el ingreso en el seminario mayor de san ireneo de león después de cinco a seis meses en este seminario los directores pensando que no podría salir adelante le rogaron que se retirara prácticamente fue expulsado y él se quedó sin esperanzas de alcanzar el sacerdocio aquel día al salir del seminario fue a tocar la puerta de los hermanos de las escuelas cristianas de león no obstante al regresar a éculi con su maestro éste le dijo que le debía continuar en su empeño hacia el sacerdocio sin desanimarse pues esa era la voluntad de dios y continuó bajo la guía de su maestro sufriendo y estudiando en sus tiempos de ars recordaba cuando pienso en el cuidado que el buen dios ha tomado de mí mi corazón se llena de alegría cuando yo estudiaba estaba lleno de tristeza no dice la causa de esta tristeza pero es probable que se refiera a la dificultad que tenía para aprender y el temor de no poder terminar sus estudios yo no sabía qué hacer y al pasar por la casa de la señora vivos se me dijo estate tranquilo tú serás sacerdote un día otra vez que estaba muy preocupado escuché la misma voz que me dijo claramente que te ha faltado hasta ahora a fines de mayo de 1814 a los tres meses de su salida cuando iba a cumplir ya 29 años de edad su maestro lo presentó a los exámenes para recibir las órdenes menores parece que no supo contestar esa misma tarde regresó a éculi el padre vale al día siguiente corrió a león a hablar con el vicario general que lo había examinado decidiendo ir con él y el superior del seminario a examinarlo personalmente en el mismo éculi delante de su maestro juan maría esta vez contestó bastante bien las preguntas y quedaron satisfechos en esos momentos el cardenal face de león se había refugiado en roma junto al papa dado que ese año 1814 en abril había abdicado su sobrino napoleón y quien dirigía la diócesis de león como administrador era monseñor courbon que se inclinó por tener indulgencia con juan maría se limitó a preguntar juan maría es piadoso es devoto de la santísima virgen sabe rezar el rosario si es un modelo de piedad pues yo lo admito la gracia de dios hará lo que le falte con el visto bueno del nuevo responsable diosesano recibió las órdenes menores y el sub diaconado el 2 de julio de 1814 nuestro futuro santo siguió estudiando el curso de 1814 a 1815 junto a su maestro en éculi en mayo de 1815 fue de nuevo el seminario de san ireneo de león y fue ordenado de diácono el 23 de junio tuvo que sufrir otro examen especial para ser aceptado al sacerdocio pero los ánimos ya estaban preparados y ya lo conocían bien por otra parte según datos del padre raymond que fue su auxiliar después de una hora de interrogatorio contestó muy aceptablemente los diferentes puntos de teología moral que le propusieron y fue aprobado el 9 de agosto recibió de monseñor courbon las cartas testimoniales para que fuera ordenado sacerdote en grenoble por el obispo de esa ciudad en esas cartas testimoniales para su ordenación había una nota que decía no se le dará de momento licencia para escuchar confesiones el joven juan maría partió de león a grenoble caminando a pie los 100 kilómetros que la separaban con el fuerte sol de agosto en el camino fue detenido insultado y maltratado por los soldados austriacos ya que francia estaba ocupada por los aliados después de haber sido derrotado napoleón en waterloo al fin llegó a su destino el día 13 de agosto de 1815 fue ordenado sacerdote el solo por monseñor simón obispo de grenoble no tuvo la compañía de ninguno de sus amigos o familiares pero siempre recordará ese día y dirá en sus catequesis o que grande es la dignidad del sacerdote sólo se comprenderá en el cielo si se comprendiera en la tierra se moriría no de temor sino de amor después de celebrar en grenoble la fiesta de la asunción partió a éculi el 16 de agosto donde había sido nombrado vicario coadjutor del padre valet a los pocos meses su maestro obtuvo para él los permisos necesarios para confesar y él mismo fue su primer penitente su hermana margarita vianney declaró el padre valet me contó que un día le dijo vete a ver a la señora n al león es preciso que te prepares bien y con los pantalones nuevos que te han regalado él regresó en la tarde con unos malísimos pantalones diciendo que había encontrado un pobre tránsito de frío y habían tenido compasión y le había cambiado los pantalones nuevos por los viejos del pobre también me contó que ya entonces cambiaba sus sandalias nuevas por las viejas mi padre le regañaba mucho por estas cosas el 17 de diciembre de 1817 murió el padre valet por una úlcera en la pierna que se le había gangrenado después de recibir del padre vianney los últimos sacramentos todos sus objetos de penitencia sus libros y otras cosas se las dejó de herencia a su amado hijo espiritual quien aparte de los libros lo único que conservó fue un espejo que siempre tenía encima de la chimenea de ars porque había reflejado el rostro de su amado maestro 1